Hola a todos, bienvenidos suscriptores a un nuevo video de Gundam Commander Y esta vez soy Alfavadas porque les voy a dar videos de cada una de las unidades que tenga o que pueda obtener Este video vamos a empezar con la primera unidad, el primer Gundam jamás creado por la Federación de la Tierra Les voy a poner un poco en contexto para que no digan que no saben un carajo Al principio de la serie de la saga de Gundam estaba la Tierra versus las colonias ¿Qué son las colonias? Son como ciudades espaciales Cuando Xeon que era la fuerza militar y política principal de las naciones de las colonias Mandó a atacar la Tierra tirándoles encima una ciudad entera No pregunte por qué, ya lo verás Porque esta fue una declaración de guerra, claramente Entonces la Federación Terrestre tenía que defenderse Y fueron los primeros, los de las colonias, los que inventaron los Mobile Shoot Máquinas como todas estas que están viendo aquí, bueno más primitivas Eran los comienzos, eran primitivas, no eran tan geniales como estas Así que la Tierra tenía que defenderse Así que empezó un sistema de fabricación de este desgraciado que ven aquí Este es el Gundam MK1 Creo que se llamaba así Ojalá esto estuviera en español, que no me acuerdo Todo nombre clave tenía en bla 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 Pero yo le decía Gundam, el primer Gundam Ok Se va a llamar Gundam, así que el carajo Y lo tenían construido en una base espacial Ok Cuando fueron a atacar Estos, técnicamente estos son spoilers Eh ¿Cómo se? Fueron a atacar, así que Este piloto, este que ven aquí Que se llama Amuro Rey Sabía de tecnología Así que se subió el Gundam y ya saben lo demás Y ahora mismo Les voy a hablar sobre él Y les voy a enseñar algunas formas de cómo usarlo Bueno, no formas de cómo usarlo Solo les voy a enseñar cómo pelea Y cómo Cómo lo van a utilizar Porque Porque es el primer En la primera unidad que les van a regalar en el juego Es gratis Es completamente gratis Y es técnicamente el más poderoso que tengo ahora Pero tengo cuatro estrellas Nivel 22 Soy nivel 23 Pero no nos metamos a eso Para empezar Es Tiene tres armas Un láser Que antes no se utilizaban láser Cañones láser Fistolas láser Utilizaban ametralladoras y misiles Y ahora Con el Gundam Fue el primero que inventaron un rifle láser Con la potencia De un buque espacial Los buques espaciales Utilizaban Esos cañones láser Para destruir Naves enteras Y Pusieron esa potencia En un rifle En manos de esta máquina Segunda arma Un cañón lanzamisiles Que es lo que todos van a utilizar en general Ahí en la guerra Y por último Tiene Además del escudo Esa espada láser Que ahí le dicen Sable láser Star Wars Bien Entramos aquí Para verlo Desde cerca Todas las partes Que tiene este desgraciado El diseño Tiene un propulsor Un propulsor Que no era muy potente Este desgraciado no servía para volar No era Apto para Combate aéreo Peleba más en tierra Así que ustedes no se esperen Mucha genialidad Diseño Comparado con los que yo conocía desde antes Porque yo no empecé a ver Gundam desde el principio Yo empecé a verlo Desde una saga alternativa Que era Gundam Wing Mi favorita por cierto Y tenía diseños más épicos Y este pues Digamos como que Volvimos a los A los años 70 Pues haciendo No se cuando empezó La saga Algo así Ok Ahora vamos a enseñarles Cómo Se mueve Este desgraciado Ok Vamos a empezar A hacer Técnicamente Ustedes van a saber Todo lo posible De esta máquina ¿Por qué? Porque va a ser De los primeros Que les van a dar Y les van a enseñar Cómo controlarlo Y las cosas básicas Ole Mierda Toma Toma eso Esos son los golpes básicos También tenemos Los misiles Que van Casi Teledirigidos Algo así Pero son fáciles De esquivar Así que no se crean Mucho Porque son De las pocas armas Que tiene esto Que estoy también Dispardos Y yo también Muerto Y son Estoy jugando Contra unidades Fáciles Algo así Y aquí estoy Tengo Tengo que entrar Mi gemelo Puedo utilizar El escudo Para repeler Sus ataques También Puedo utilizar Ese cañón De bomba Mierda Utilizó su Poder especial Es como la ulti Vamos Golpeame Au Au Es como Pueden hacer combos Pues ya saben Pueden hacer combos Ole Este es muy precioso Mcfly Toma eso Voy a ir a la parte Ya saben Cuando estén En amarillo No les va a dar El disparo Aunque ustedes quieran Cuando estén En amarillo No les va a dar El disparo Ninja Vail Primero Vamos contra el segundo Estas son unidades Random Que Toma esto Que parece Optimus Prime Estas son De las primeras Unidades Que se parecen Muchos Toma Victoria Estas son Estas son Peleas Contra Casi NPC Algo así Son de las batallas Que tengo En hacer batallas Diarias Algo así Necesito una batalla Online Para esto Ok Yo estoy en una batalla Online Y por error No puse Los personajes Que Las unidades Que voy a utilizar Ahora si estoy utilizando La unidad Que iba a utilizar Para el video Así que discúlpenme Por ese pequeño error Ven esa carajona Me voy a disculpar Por eso Todos cometemos errores Ya ven Que esta unidad No es muy buena Que raro Que estoy utilizando Estoy peleando Contra la misma unidad Que acabo de Con la que acabo de Pelear en la batalla Anterior Que raro Pero ahora si Es una persona La que está Utilizándola Aquí me está Apaleando Pero solo les estoy Enseñando El gameplay De como es la batalla Con este desgraciado Me dijeron Alguien profesional Más o menos Me dijo que esta unidad No es muy buena Aunque sea la primera Que te dan Claro Y sea la más poderosa No es muy buena Contra otros tipos De unidades Pero ahora si mismo Voy a empezar a atacar Muerto Ya era suficiente De esa mosca Ya era suficiente De suficientes ataques Que me estén dando No es muy buena Ya me dijeron No es muy buena En disparos No es muy buena En movilidad No es muy buena En forma de combate Porque hay mejoras Hay otros tipos De máquinas Que pueden contra él Por ejemplo Estaré aquí Con la que estoy peleando Ahora mismo En niveles Puede haber Mucha diferencia Claro Uh Se cubrió bien Pero no puede Contra mis combos Combo breaker Solo una vez Jugué kill y disting Uh Me la bloqueó Pero ya estás muy Esta persona Tiene un nombre chino Y supuestamente Se llama Cho Vamos a todos A darle un aplauso A Cho Porque me está ayudando En mi gameplay Ya llega el tiempo Límite Me gusta Para todos estos gameplays Necesito que sean Más de más de unos 8 minutos ¿Por qué? Porque tal vez Tal vez En algún futuro Puedo monetizarlo Y eso es lo que espero Tal vez otro Otra vez haga un video De Quiero hacer un video Sobre cómo funciona El gacha Si ustedes Están de acuerdo Así que necesito Que pongan empeño Y le den Like A los videos Porque si no Pues Vuelvo con Pokémon No me interesa Voy a jugar este juego Por mi cuenta Y se acaban los Eh Videos de ayuda En español Si a ustedes no les gusta Pues para qué voy a seguir Es mi tiempo Que debería estar gastando En videos Bueno Ya está muerto Como iba diciendo Es mi tiempo Por cierto Gané la pelea ¿Lo ven? Es mi Mobile Suit Que por cierto No sale el nombre Ven Gané la pelea Que conste Está grabado Está grabado Que gané la pelea Es por ahora Es todo lo que tengo Que decir Sobre No me tengo Los huevos Sobre este Mobile Suit Que es el original Que No es muy bueno Contra otras unidades Mejores Hay como Hay niveles De ahí Hay escalas Hay una tier list Solo que Y este está En lo más bajo Más o menos Solo que es como Tiene como un valor Sentimental Para los que Conocen La saga de Gundam Los juegos de Gundam Porque es el primero Es el primero Es el original Es el Santo Grial Si tuviera Si fuera una figura De colección Estaría bañando en dorado Deja de tocar los huevos Que estoy grabando Un video por favor Ese es el que me enseña ¿Ok? El que está El que quiere jugar conmigo Es el que Es el que me enseña Me enseñó Que este desgraciado Es muy malo Y es todo por ahora En el video Si este video Tiene muy buenos likes Mínimo 5 likes Mínimo 5 Traeré Otro video De otra unidad ¿Ok? Les voy a enseñar De poco a poco Que va a ser Esta ¿Por qué? Porque es la segunda unidad Que te regalan Así que Alfa Bala Se despide Nos vemos